La torre solar apodada Ojo de Sauron es tan brillante que está generando controversias en Israel. La compañía de Al Nala Robotics presentó su robot autónomo autolimpiante que cocina alitas de pollo, papas fritas y otros alimentos. Brasil puede tener Smart Neighborhood, que quiere ser ejemplo mundial en tecnología. Uber ya no necesitará conductores después de cerrar acuerdo para usar autos autónomos. La NASA quiere recrear una especie de luna artificial en el desierto para simular el terreno lunar en la Tierra. El camión eléctrico de Tesla llamado The Semi finalmente gana fecha de lanzamiento y llegará. China hace llover y nevar artificialmente para superar la sequía en el país. Estas son las novedades de las nuevas tecnologías que habrá en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque ese es lo que veremos en el video de hoy después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados e impresionadas? Soy Melissa Govea y te doy la bienvenida a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal ya deja tu like que nos ayuda demasiado. Sin más bobinado, vayamos al video. Nala Robotics, una compañía de tecnología de inteligencia artificial que impulsa la automatización de la cocina de restaurantes, presentó hoy The Wingman, un robot independiente autolimpiante que cocina alitas de pollo, papas fritas y otros alimentos. También considerado una estación de fritura independiente que se puede agregar o configurar fácilmente en cualquier restaurante o establecimiento comercial conectado al servicio de alimentos. Nala Robotics Wingman puede tomar directamente de los congeladores y cargar cestas de fritura con alitas de pollo, papas fritas y otros alimentos, sumergirlas en aceite y sacudir cualquier exceso. La configuración de varias freidoras permite que diferentes alimentos cocinados se envíen simultáneamente a recipientes de condimentos individuales, donde se agregan condimentos o salsas y se mezclan adecuadamente para garantizar que cada alimento se cubra de manera uniforme. Cada plato se deja de forma autónoma listo para ser servido. Según la compañía, su tecnología es esencial porque con ella se puede cocinar una amplia variedad de platos, mientras que al mismo tiempo satisface la alta demanda de los consumidores, ya que la escasez de mano de obra continúa desafiando a la industria a nivel mundial. Con su funcionalidad de limpieza integrada en el sitio, The Wingman utiliza inteligencia artificial y sistemas de cámara y visión de alto rendimiento para mejorar significativamente la eficiencia de fritura de alto volumen, mientras mantiene una consistencia de alta calidad. Las opciones de alquiler mensual para The Wingman comienzan en $2,999 dólares por mes. La línea de soluciones robóticas independientes de la compañía es ideal para muchas cocinas, incluidas las estadounidenses, chinas, indias y tailandesas. Con sed en Illinois, Nala Robotics tiene oficinas en California, India y Ucrania. Una asociación entre Maraé y Siemens resultó en un acuerdo para crear un destino inteligente, también llamado Complejo Turístico Tecnológico. La construcción que se está diseñando en la Costa do Sol, en Maricá, Río de Janeiro, tiene la ambición de ser un ejemplo mundial en tecnología, tornándose el primer Smart Destination en Brasil. Emilio Izquierdo, CEO de Maraé, dice que llevar la tecnología de Siemens al complejo es la elección correcta para tener una empresa sostenible alineada con las prácticas más innovadoras en términos de eficiencia energética, gestión inteligente de edificios y descarbonización. Maraé funcionará como una especie de vincidario inteligente y contará con cuatro hoteles de cinco estrellas, centro comercial, hospital, 8.000 residencias, universidad y escuela, y toda la automatización y digitalización serán proporcionadas por Siemens. Los edificios inteligentes son los más modernos en términos de planificación y ejecución. La gestión integrada garantiza los servicios de saneamiento, electricidad, agua potable, riego y telecomunicaciones. En estas construcciones, el suministro de energía es ininterrumpido y seguro porque utiliza el concepto de eficiencia energética para reducir las emisiones de carbono y ajorar energía. El saneamiento complejo es otra tecnología importante en la construcción de Maraé, que contará con prácticas innovadoras de gestión y operación para todos los sistemas de infraestructura de redes de agua y alcantillado, plantas de tratamiento y riego, que evitan el desperdicio y fugas de agua a través del monitoreo a través de sensores instalados en plataformas digitales. Uber acaba de firmar una asociación de 10 años con Motion, una compañía estadounidense especializada en conducción autónoma. El acuerdo dice que la plataforma de entrega y movilidad utilizará el IONIQ 5, eléctrico de Hyundai, equipado con tecnología Motion, para proporcionar transporte sin conductor en mercados seleccionados y con el potencial de llegar a millones de clientes. El año pasado, el público vio de cerca el potencial del IONIQ 5, independiente en acción. El modelo logró viajar solo por los Estados Unidos y ha hecho 100.000 carreras desde entonces. Según Motion, la asociación es la primera en el sector de la movilidad que no depende de un conductor a bordo. Las compañías afirman que el acuerdo comercial se basa en el éxito de un programa piloto de entrega con vehículos autónomos que comenzó a servir a los clientes de Uber Eats y Los Ángeles. El presidente y CEO de Motion, Carl Lanyema, dijo que este acuerdo será clave para la adopción de taxis autónomos en gran escala. Motion now ahora tiene acceso a millones de usuarios y una hoja de ruta para escalar significativamente en los próximos 10 años. Uber, por su parte, dijo que planea usar autos sin conductor eficientemente para reducir los tiempos de espera y los costos para los clientes. Según la compañía, el IONIQ 5 independiente estará disponible para las categorías Uber X y Uber Comfort Electric en algunas ciudades de los Estados Unidos. Los primeros viajes deberían comenzar en 2022. La NASA se está preparando para la búsqueda de la misión Artemisa, que eventualmente llevará a los humanos de regreso a la Luna. Con este fin, la agencia espacial programó dos pruebas de campo de varias semanas cerca de FLEX-TEF en el desierto de Arizona, Estados Unidos. Según el comunicado de la NASA, para participar en estas pruebas se desplegó un equipo diverso compuesto por astronautas, ingenieros y científicos de Artemisa. El desierto de Arizona fue elegido porque recuerda mucho el entorno de la superficie lunar, más precisamente a los del Polo Sur Lunar, donde se realizaron misiones Artemisa. La organización señala que el terreno de Arizona es desafiante y presenta una geología interesante, así como una infraestructura de comunicaciones mínima. Apodado Jet Tree, el endeave tendrá lugar cerca del cráter SP, ubicado a 60 kilómetros al norte de FLEX-TEF. Las pruebas no son más que cuatro caminatas lunares simuladas que ayudaron a la NASA a comprender los requisitos de las condiciones de iluminación únicas en la región del Polo Sur Lunar. Por lo tanto, para tratar de replicar estas condiciones, las pruebas se realizarán durante la noche con un sol simulado. La segunda prueba llamada D-RETS se llevará a cabo del 11 al 22 de octubre en Black Point Lava Flow, también cerca del cráter SP. En esta ocasión se probarán los rovers presurizados. Estos vehículos pueden albergar astronautas durante semanas. Los astronautas de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón formarán parte de estas misiones. La intención es ganar experiencia donde tendrán la oportunidad de experimentar cómo es la vida y el trabajo real dentro de un protótipo de rover en un entorno operativo. Después de cinco años de espera desde que se presentó al público el primer protótipo del SEMI, el camión eléctrico de Tesla finalmente ha ganado una fecha de entrega aparentemente oficial. Según Elon Musk, las primeras unidades llegan a partir del 1 de diciembre de este año. El gigante de las bebidas Pepsi ordenó 100 unidades del modelo ya en 2017. Como parte del plan para reducir las emisiones y los costos de combustible, y como se esperaba, será la compañía que debutará comercialmente el vehículo. Elon Musk, como de costumbre, utilizó Twitter para hacer el anuncio, y aprovechó para agregar que el modelo es súper divertido de conducir y tendrá 805 kilómetros de autonomía en la versión de largo alcance. Emocionado de anunciar el inicio de la producción del Tesla Semi Truck con entregas a Pepsi el 1 de diciembre, dice el Post. La producción, que también ha sufrido retrasos repetitivos desde 2019, parece haber comenzado en octubre, según el comunicado del multimillonario. El ensablaje a gran escala del camión eléctrico se realizará en las instalaciones de Gigafactory of Texas, donde Tesla también ha comenzado recientemente a fabricar el crossover eléctrico Model Y. Vale la pena recordar que en noviembre del año pasado, Ramón Laguarta, CEO de PepsiCo, incluso comentó que esperaba semi-entregas de Tesla en el cuarto trimestre de 2021, lo que no sucedió. Según Bloomberg, si se confirma la nueva fecha límite, la compañía espera desplegar 15 camiones eléctricos en su flota a finales de este año. Se estima que al menos 1.5 millones de reservas de 100 dólares se habrían hecho directamente a Tesla, algo que la compañía hasta ahora no ha hablado. Lo mismo en relación al número de pedidos del Tesla Semi. Inaugurada en 2019, la Torre Solar Aisling es una de las estructuras más altas de Israel, y en el medio del desierto produce energía para miles de habitantes. Inspirados en el Señor de los Anillos, los habitantes apodaron a esta enorme construcción Ojo de Sauron, por su tamaño, pero principalmente por su intenso brillo. La Torre Solar es tan brillante que mirarla directamente puede ser peligroso para la visión. Sin embargo, sus casi 245 metros de largo lo convierten en una estructura que es difícil de no observar. Se puede ver desde cualquier parte de la pequeña ciudad e incluso espacio. El complejo solar Aisling es uno de los más grandes del mundo, y se encuentra en medio del gigantesco desierto de Negev. Y la Torre es la atracción principal, pero miles de paneles más también conforman el paisaje. Un artículo en The New York Times revela que este increíble generador que, a pesar de su belleza, es objeto de mucha controversia. A pesar de que es una fuente de energía limpia, los costos de la obra, los retrasos, y el hecho de que muchos expertos consideran obsoleta su tecnología hoy en día, hace que este gigante generador de energía reciba muchas críticas. Desactivada por la noche, la Torre Solar genera energía para alimentar a miles de familias. Según el informe, la Torre Solar también fue blanco de muchos rumores sospechosos e incluso mentirosos, como que la luz reflejada causaba cáncer o que iba a explotar. Pero aunque esto no sea cierto, muchos critican la proximidad de la obra con la ciudad, que termina perturbando el paisaje. Pero la principal controversia es por los costos que involucran la energía producida por la torre. El proyecto costó miles de dólares, financiado por Megalim Solar Power, un consorcio multinacional que construyó y administra la planta. Hay alrededor de 25 torres de este tipo en el mundo, pero solo una, ubicada en los Emiratos Árabes Unidos, es más grande que la de Ashley. Megalim costó 800 millones y, a cambio, el gobierno prometió comprar electricidad de la torre en una tasa de aproximadamente 23 centavos por kilovatio hora. Esto hace que la energía producida en el sitio, aunque vierde, sea más cara que otras fuentes solares. En general, a pesar de las controversias, la torre de Ashley terminó tornándose en una fuente de orgullo para los lugareños, que vieron el pequeño pueblo que antes era desconocido para ser colocado en el mapa. China logró lo que parecía imposible, haciendo que la nieve y la lluvia fueran artificiales. El país hizo llover de una manera inusual utilizando grandes drones y lanzacorjetes. Aunque algunos proyectos en todo el mundo pueden crear lluvia artificial, el logro de China cubre una área de casi 15.000 kilómetros cuadrados, donde se encuentran muchos mananchales de sus principales ríos. El drone utilizado se llama Wing Long 2-8. Tiene 11 metros de largo y más de 20 metros de ancho. Con este fin, se llevó a cabo una operación de siembra de nubes, que lógicamente sería poco probable que se pensaba en la posibilidad. Según la Corporación de la Industria de la Aviación de China, la siembra de nubes ocurrió en la maceta Qinghang-Chibe. El drone pudo detectar nubes de precipitación y, utilizando el dispositivo catalítico, logró aumentar artificialmente la caída de nieve y la precipitación de lluvia en la región de Sanjianguang de la Plata. Dando el contexto de sequía mundial, algunos países están utilizando otros métodos de siembra de nubes para crear lluvias artificiales. Los Emiratos Árabes Unidos y China muestran horarios más desarrollados. La sequía ha estado avanzando desde principios de este año en todo el mundo, y los investigadores dicen que tiene que ver con el calentamiento global. Otras partes del mundo también están esperando el uso de la tecnología. Esta práctica conocida como siembra de nubes no es más que modificar la estructura de una nube hasta el punto de lograr posibilidades de precipitación. Al hacer la inyección artificialmente, las partículas forman núcleos que se condensan de maneras adicionales, acelerando la formación de moléculas de agua. Cuando se forman gotas de agua con suficiente peso, pueden caer en el diseño de lluvia o nieve. Se utilizaron dos técnicas para permitir la precipitación. Los primeros utilizaron cañones que rocían partículas dirigidas a las nubes. La segunda forma en que estaban usando grandes drones que inyectaban partículas de yoduro de plata cuando pasaban sobre las nubes. ¿Les ha gustado este video? Si es así, no olvides suscribirte aquí. Nos ayuda a crecer y tener más relevancia dentro de YouTube. Con esto llega nuestro contenido para más amantes de la tecnología. En tu pantalla tiene dos nuevas sugerencias. Sigue viendo nuestros videos. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.